No, sigue en aumento porque es que no se le está dando el trabajo en realidad que se requiere para uno, por ejemplo, proceder vía el procedimiento vía fiscalía unido con la policía. Y mientras no exista eso, los puntos siempre van a aumentar porque hay que hacer un trabajo con el pueblo, con la comunidad, con la junta de vecinos porque cada quien sabe en cada barrio quién es que vende la droga. Y si a ti, por ejemplo, te llama, la policía no se puede venir porque esto está viciado. La policía se da pena. El que viene a la policía, por ejemplo, a denunciar que están vendiendo droga, la misma policía lo delata y lo lleva directamente y coge el peligro a ese ciudadano que viene a denunciar. Con nosotros no pasó nunca porque teníamos un fiscal muy serio que era Juan Alberto Méndez, un equipo de trabajo que era Braulio Berigüete, Ariel Bacchi, Rafa Compré, donde nunca se jugó con la libertad de un ser humano y se respetaba cada quien que venía a denunciar, que venía a denunciar a una persona, se mantenía la discreción, el silencio, porque sabíamos el peligro que corría si se le planteaba a la policía porque ellos son los primeros que venden la droga. Eso lo sabe todo el mundo. Yo no tengo que venir aquí con pelo y decir suavemente que no es así. Porque aunque sea mi gobierno, tenemos que cambiar esa situación. La policía tiene que mejorar y por eso se está haciendo la reforma policial, para que haya entes de la sociedad que se formen con más categorías y que haya una lesión para que la sociedad aprenda a cambiar. Y eso es lo que necesitamos, que no haya violencia, tú entiendes, que haya menos violencia. Tú ves los casos que se están suscitando hoy en día. La sociedad después de la pandemia fue creado un trauma a nivel mundial, no solamente en República Dominicana. Ustedes están viendo Hebron, están viendo Manhattan, están viendo todos los estados de Estados Unidos, donde ha aumentado la violencia porque la gente ha quedado media loca, sin decirlo, después de la pandemia. Entonces, todo su incremento de violencia, eso viene de ahí, porque la gente quedó desesperada.